...donde nuestro capacitador se encontraba afuera del domicilio de un funcionario de casillas entregando otro paquete. Cuando la coyuntura estaciona su vehículo y dentro del vehículo deja el paquete de la siguiente entrega en la agenda. Insisto, la agenda la hacen en coordinación con el propio Jai General. Tuve comunicación incluso con la vocal del Distrito 6, quien tiene a cargo al Jai Federal de nuestro Distrito 11 local y nos confirma que el Jai Federal no tuvo ningún incidente ya que el robo efectivamente fue del vehículo de nuestro personal. Ellos pudieron entregar ya esa casilla y nosotros estaríamos reimprimiendo toda la documentación para que podamos entregar el paquete en días subsecuentes al funcionario de casilla y la casilla se puede instalar. También ya vieron en el comunicado que damos cuenta de los folios y como bien lo decía el consejero Arturo en la presentación de hace un rato, tenemos folios de control. Estos folios están en todas nuestras boletas, en los tres tipos de elecciones. En el tema, por ejemplo, de la gobernatura, vienen, tanto el folio indica, la entidad Puebla dice qué distrito es, cualquiera de los 26 que son, y dice qué municipio corresponde. También en el caso de las diputaciones viene señalado el propio distrito. En este caso, que es distrito 11, los folios que iban en ese auto son de 170.184 al 170.878, como bien se los mencionamos en nuestro comunicado. Lo que quiere decir es que al reimprimir nosotros la documentación vamos a prever que tengan folios diferentes. No pueden ser los mismos folios. ¿Por qué? Porque también ya acudimos desde anoche a la Fiscalía, nuestro equipo jurídico acompañó al compañero CAE para levantar la denuncia correspondiente porque es documentación electoral, pero también con esa denuncia nosotros dejamos invalidada esta documentación, de tal forma que vamos a reimprimir la documentación con folios distintos a esos. Y también comentar que en el rondeo sellado estará contándose y sellándose con un sello distinto al que habíamos utilizado en las pasadas boletas para que tengamos la certeza de que estas boletas son las que le corresponden a esta casilla y deberán ser represas por este hecho. También decir con toda claridad que en efecto se ve en el video y también en la propia explicación que traemos rindo ayer por la noche que nuestro equipo pudo platicar con él, que pues definitivamente fue un robo de vehículo y lamentablemente estaba ahí una documentación de una casilla que si bien se ha dicho son dos paquetes es por lo que ya nos platicaba el consejero Arturo, vemos que entregamos dos paquetes porque van boletas de las tres elecciones, pero van armados en dos paquetes porque finalmente cuando termine la jornada deben regresar así para poder ser computados en los propios consejos, ya sea distinta o municipal. Por eso se habla de esos dos paquetes. Sin embargo, con toda claridad decir, pues que fueron las tres elecciones, es una casilla que también ustedes vieron en la cuenta, es la 28, perdón, sí, la 2820 básica, esos son los números de folios asignados de esas boletas en cada una de las tres elecciones y las medidas que nosotros como autoridad administrativa debemos tomar, es justamente esa. ¡Adiós!